Son jóvenes, guapos y su pasión es la muda. A mí este mundo desde que empecé me encanta y de hecho en todas me he traído algo, en todas. 19 parejas de toda España participan en la decimosegunda edición del certamen Rey y Reina de la Belleza. Es que hemos ganado ya, tenemos que ir siempre en parejita, tenemos que disfrutar esta experiencia juntos, representar nuestra comunidad autónoma con mucho orgullo y disfrutarlo todo lo posible. Una experiencia que para ellos está resultando ser única. La experiencia es lo que te lleva de los compañeros de días y currículum, por supuesto. Yo por lo menos que tampoco tengo mucha experiencia, he desfilado un par de veces y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Es una oportunidad muy importante para aprender, para conocer gente con tus mismos gustos y para promocionarte, por supuesto. Y aunque será coronada la pareja más bella, quieren dejar claro que para ellos la belleza no lo es todo. Gente que tiene valores, gente que trabaja también con una concienciación social y que realmente nos hemos quitado ese estereotipo de chicos y chicas tontos y tenemos gente con una cabeza muy amueblada. Por eso, entre los requisitos para poder concursar, se exige a los participantes tener estudios y valores que demuestren que para ellos la belleza no es lo único importante. El certamen se celebrará el próximo miércoles en el Teatro Circo de Albacete a las 9 de la noche. Una gala que podrá verse en esta misma casa.